Bienvenidas, bienvenidos a este programa que es Voces Mujeres, un espacio para explicar, compartir y para darles voz a aquellas que necesitan ser escuchadas, que quieren, que es muy importante que sean escuchadas porque tienen algo que decirnos, que compartirnos. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y las cuatro emisoras de radio que conforman los medios públicos del Instituto de Radio y Televisión. Hoy hablaremos sobre cáncer de mama y para abordar este tema tenemos aquí en el estudio a la maestra Rosa María Esquerro, una muy querida amiga, entrañable compañera de vida y bueno, Rosa María viene hoy a título de testimonio. Rosa María, muchas gracias por venir a compartirnos tu experiencia. Muchas gracias, te agradezco la invitación y siempre he pensado que es algo extraño hablar de algo que no es estrictamente profesional o de las áreas de conocimiento que uno maneja y que ahora se me pida venir a dar un testimonial de vida en relación al cáncer de mama y una de las cosas que me sorprendió es, me preguntaron si quería yo y entonces yo cuestioné venir porque digo de qué puede servirle a alguien que yo platique cosas de mi historia personal pero como Ivonne dice que sí, pues entonces dije allá voy. Muchas gracias por la confianza Rosa María, porque creo que es muy importante escuchar la voz de la experiencia, la voz de alguien que ha vivido un proceso como este y bueno, iniciemos por el principio, ¿cómo ves? Entonces, ¿cómo se manifiesta el cáncer de mama? Pues mira, es difícil hablar del caso personal porque pudiera ser anecdótico y no la regla. Claro. Entonces, es muy difícil decir una prescripción específica dado que cada cáncer es diferente, cada persona es diferente, cada manifestación es diferente. Yo les podría recomendar que cuando vean o sientan algo anómalo, pues de inmediato vayan al médico a revisarse. Puede ser que se sume el pezón, puede ser que se hincha el seno, puede ser que, o sea que no nada más. Que cambie de color. Que cambie de color, puede ser que salga algún líquido extraño, lechoso. Y es muy importante porque a veces se piensa que son cosas de tipo ginecológico y demás. Hormonal. Sí, y se pierde tiempo. Entonces, de todos los síntomas que pueda haber, yo pienso que la visión que tenemos que tener es de pensar lo peor y atender como si fuera lo peor, primero. Entonces, digamos que los sistemas de salud en el pasado no atendían tanto a la prevención y además siempre pensaban con una ilusión, una esperanza, que fuera algo sencillo, que fuera algo que se pueda curar de otra manera. Y el paradigma era ir atendiendo lo sencillo hasta no llegar a ver. O sea, descartar hipótesis más suaves. Más suaves. No llegar a lo grave, a lo duro, al final. Pero yo pienso que con esto prácticamente es una epidemia en estos tiempos. Y entonces yo pienso que si el sistema de salud o nuestro médico no piensa igual, nosotras sí debemos pensar en lo peor. Pero esto es fácil decirlo. Sí. Pero la verdad es que da miedo. Queremos negarlo. Lo primero es negarlo, ¿no? Negarlo, ¿no? Entonces tratamos de darle la vuelta, pensar que es otra cosa. Nos da flojera, no tenemos dinero para ir al médico o está muy lejos el centro médico de salud. Tiempo, porque también las mujeres siempre estamos muy ocupadas, ¿no? Sí, pero yo pienso que a veces se estigmatiza mucho a la mujer en el sentido de que no asume la responsabilidad de sí. Misma, que siempre está ocupada haciendo el trabajo para la familia, en fin, ¿no? Pero yo pienso que hay una fuerte dosis de miedo. Claro. Recuerdo que una amiga siempre hacía campañas para que nos checáramos y nos atendiéramos, ¿verdad? Y fuéramos a hacernos el estudio, la mastografía por la edad y todo eso. Y yo me acuerdo que de chiste le decían, hombre, ¿cómo voy a ir? ¿Qué tal si me sale algo? Entonces ella se me quedaba mirando como diciendo, en balde la siena. O sea, en balde todo lo que sabemos, ¿no? Porque a la hora de la hora te da miedo. Sí, sí. Da miedo. Y da miedo que te confirmen algo negativo. ¿Y qué pasó? Pues un día fui, pero porque ya sentía algún malestar. Y entonces, claro, me dice, no puedes salir hasta que no pases con el oncólogo porque sí hay algo. Y curiosamente era en la mamá que no, en la que no sentía yo nada. ¿No? Entonces, curiosamente. Como reflejo, como espejo. Sí. Bueno, yo tengo mis propias hipótesis. Pero en el sentido de que a lo mejor yo ya tenía en la otra. Ya. Y porque yo sentía algo extraño. Pero me hicieron estudios y de ese lado no salía nada y tal. Total, me atendí del lado en que aparecía un tumor. Pero, claro, 10 años después resultó algo en el otro lado. Claro. Por eso de ahí mi hipótesis de que a lo mejor lo tenía desde antes porque yo sentía algo ahí. Claro. Pero nunca salió en la mastografía ni en los estudios. Y lo que pasa es que era intraductal. O sea, el condenado cáncer estaba metido en los conductos. O sea, que no había formado un tumor. Entonces, por eso es tan importante no descargar todo en que aparezca en una mastografía o en un ultrasonido. Porque hay cáncer que no es así. Estamos muy entregados como a la evidencia fáctica. Sí. No solo eso. Es que gracias a eso entras al sistema de salud. Claro. ¿No? Tienes la prueba y entonces te empiezan a atender de eso. Entonces, ¿no? Hay otras características en el caso de la segunda vez que me tuvieron que atender. Obviamente, yo ya tenía antecedentes. Entonces, tenía que ser prioritario hacer caso, aunque no apareciera en la mastografía. Pues, estamos aquí hablando con la maestra Rosa María Esquerro. Aquí, en Voces Mujer, vamos a hacer nuestra primera pausa. Y los invitamos a que participen con sus comentarios al teléfono de producción 243-6200, extensión 189. Vamos a una pausa y volvemos. Les recuerdo que transmitimos este subprograma Voces Mujeres por el canal 49 Digital y las cuatro emisoras de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como por internet para todo el país y en otras latitudes, en imryt.org. Y, bueno, estamos aquí hablando de cáncer de mama, un testimonio, una experiencia, que está compartiéndonos la maestra Rosa María Esquerro. Rosa María, ¿qué mitos hay alrededor del cáncer de mama? Pues, fíjate, hay varios mitos. Por ejemplo, hay uno general que tenemos muy introyectado porque se dice que uno debe prescribir cosas buenas y decretar todo lo bueno y que con eso no tenemos problema. Y, entonces, eso daña mucho porque impide que se hable de un tema tan serio como este porque muchas personas piensan que si no hablan de él... Lo evitan. Lo evitan. Y no va a pasarles porque ya decretaron que eso no les va a suceder. También te dicen muchas veces que si estás deprimida o te sientes mal porque piensas que por qué a ti, que cuál es el castigo o qué has hecho para merecer eso, ¿no? Y yo recuerdo que algo que me ayudó mucho es pensar al revés. Entonces, ¿qué tengo yo de diferente que esté yo exenta de que me pueda dar una enfermedad? Claro. Entonces, nadie está exento de una enfermedad. Claro. Y del cáncer de mama, pues... A todas y a todos nos puede pasar. Porque también puede haber de hombre, niños, niñas, adultos, adultos mayores. Hay estadísticas y probabilísticas, ¿verdad? Sí. Hay sectores de la población que tienen mayor probabilidad o menor probabilidad, pero la verdad es que la probabilidad existe y, entonces, tenemos que estar alerta y no por pensar en ello y estar alerta nos vamos a generar la enfermedad. Claro. No funciona así, pero es un gran mito, ¿no? Y, bueno, ¿hay alguna manera de prevenirlo? Pues, mira, es muy difícil porque es multifactorial. Lo que pasa es que se reúnen varios elementos y entonces sucede, ¿no? ¿Qué es lo que podemos analizar? Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores químicos y entonces una cosa que valdría la pena es que las políticas públicas y, por ejemplo, siento yo que el gobierno del estado ha tenido una conciencia muy grande y diferente a otros grupos que piensan que, a lo mejor, de gobierno que a lo mejor piensan que si te da una enfermedad es tu culpa, porque son culpígenos. Entonces, en cambio, un gobierno que piensa que hay que ser propositivo y ayudar y responsable y facilitar la atención de esta situación, pues es una conciencia de la importancia que tienen las personas, especialmente las mujeres, en la sociedad. Entonces, pues es muy importante porque yo he podido observar que de la primera vez que a mí me pasó a esta, pues hay una respuesta muy diferente por parte del gobierno y de las instancias y organizaciones y eso es muy importante. Creo que hay que informar mucho de estas opciones porque las personas también pensarían, son tratamientos costosos, son largos, requieren mucha disciplina, a lo mejor transportarse a los lugares en donde pueden recibir la atención. Entonces, las personas necesitamos mucho apoyo. Sí. ¿No? Sí. De todo tipo. De todo tipo. Y yo digo que si no tenemos un apoyo, por ejemplo, familiar, el esposo, los hijos, porque hay familias con todas las características, las mujeres deben buscar una red de apoyo, ya sea construírselas, ya sea que la tengan, qué maravilla, pero si no la tienen, construírsela con sus amistades, con personas, con sus pares, personas que también hayan tenido o tengan esta problemática, con las instancias y las organizaciones que se están desarrollando ahora en el Estado, que son magníficas, con las organizaciones no lucrativas, de personas que han sufrido y se dan apoyo mutuo, porque sí se necesita un respaldo, tanto para la logística de movilizarse, de conseguir los apoyos, los medicamentos, como el respaldo emocional. Claro, claro. Porque hay que tener mucha fortaleza para resistir los tratamientos, porque son duros, son difíciles y lo que yo les recomiendo es que siempre piensen que eso que es tan molesto, tan desgastante, es la cura. Claro, claro. Entonces, que lo asuman y no se vea como una cosa terrible y mala, sino que piensen que es con lo que se va a curar. Claro. Bueno, entonces, eso es importante, ¿no? Fíjate que recordé que eso es un poco el discurso de las mamás con los hijos cuando les dan un medicamento, ¿no? Sé que sabe mal, mi vida, pero tómatelo porque se te va a quitar. Sí. ¿No? Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, ahorita podríamos pensar que en el primer bloque hablamos un poco del miedo, ¿no? Sí. Y de que se trata de superar el miedo. Y en este caso, yo pienso que se trata un poco, para tener la disciplina y el valor para enfrentarse a todo lo que significa el tratamiento, una vez que ya estamos en ese camino, pues es el carácter. Pero alguna vez escuché una definición de carácter que me encantó, que significa que el carácter es hacer lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste. Claro. Y me encantó. Y creo que esto… Claro. Así es. Es una… Se necesita, ¿no? Es una muestra. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque no nos guste. Y tener confianza en los médicos, los protocolos, la medicina privada y la institucional, prácticamente son los mismos doctores, se siguen los mismos protocolos internacionales, México está al día en eso. Y si, como los cánceres son engañosos y truculentos, sí vale la pena buscar consenso, que sean diagnósticos colegiados. Los mismos médicos hacen sus reuniones para determinar y tomar decisiones y todo eso, ¿no? Entonces, seguir los protocolos de los doctores. Pues estamos aquí compartiendo en Voces Mujeres con Rosa María Esquerro. Sería muy bueno que les recordáramos que pueden ustedes acercarse al Instituto de la Mujer en Tabachín 106 en Buenavista. Y nuestro teléfono es el 173-0064 o a la línea de la mujer 01800-911-1515 para cualquier información sobre este tema y cualquier otro que tenga que ver con nosotras. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso aquí en Voces Mujeres y les comparto tres vías de contacto con nuestro auditorio en las redes sociales para que nos envíen sus comentarios y preguntas. En Facebook, Voces, en Twitter, arroba voz-es y el correo electrónico voces arroba hotmail.com. Y bueno, estamos aquí compartiendo el tema cáncer de mama con la maestra Rosa María Esquerro. Y bueno, haciendo un esfuerzo como de síntesis, acopio de lo que hemos revisado en este tiempo, Rosa María hablaba, iniciamos hablando del miedo, del temor a entrarle a este tema, de que nos caiga la bruja encima. Luego, el mito, ¿no? Los mitos que tienen que ver con todo este ejercicio. Y luego, ¿qué se hace? Bueno, mira, este es un comentario parecido al que se hace cuando se habla de la participación ciudadana, ¿no? En políticas públicas o en el gobierno o en las organizaciones. Porque él o la paciente tiene que tomar las riendas de su salud y ser asertiva y buscar información y buscar segundas opiniones e insistir en que se lleven a cabo los protocolos y se atienda como requiere. Entonces, esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en relación a nuestra salud. Muy bien. Pero no es fácil tenerla dado que venimos de estas situaciones de mitos, de miedos y demás, ¿no? Claro, claro. Pero una vez tomado conciencia de eso, yo creo que debemos enfrentarlo y buscar información en internet, conocer los medicamentos, en qué consisten, qué efectos tienen, qué se debe hacer, qué es mejor evitar. O sea, hay muchas veces que te dan un protocolo, pero médico, en relación a los tratamientos médicos hospitalarios o de las terapias y todo esto. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer para paliar los efectos o coadyuvar para que los tratamientos tengan mejores resultados. Y todo eso es responsabilidad de uno. Rosa María, sobre todo por lo que planteabas desde un principio, porque aunque se plantea que hay edades más proclives a que aparezca el cáncer, bueno, el espectro es muy amplio. Y lo que se ha visto es que hay cada vez más mujeres y hombres jóvenes a los que les da cáncer. Sí, sí, sí. Esto es terrible como se va viendo estadísticamente como cada vez hay más cánceres de todo tipo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que también pensemos en otros aspectos que son antes de la detección o cuando ya se presentó el cáncer, ¿no? Y entonces, no podría dejar de mencionar que sabemos el tipo de factores que inciden en que el cáncer se produzca. Y entonces, si conocemos estos factores, tenemos que hacer algo para incidir en ellos. Entonces, fíjate, un gran factor es el factor genético. Y claro que se puede hacer algo. De hecho, ya hay pruebas para ver si se tienen los… La carga genética. La carga genética proclive al cáncer de mama, por ejemplo. Ahorita son estudios muy costosos, pero eso valdría la pena que se hiciera. Porque si hacemos mastografías así a toda la población, pues a lo mejor estamos dando un poco palos de ciego y radiando a personas que no requieren tanto. En cambio, sabríamos que si alguien ya tiene el factor genético, hay una mayor probabilidad y ahí sí podríamos adelantarnos. Bueno, está el caso tan conocido de la actriz, que toma una decisión de prevenir, ya que le han detectado que tiene un factor genético para eso. Entonces, propiciar la investigación y el estudio de los factores genéticos y propiciar y facilitar o hacer accesible las pruebas de factor genético. Después sabemos que hay muchas substancias químicas que estamos ingiriendo, respirando y demás que son cancerígenas. Y entonces, a uno le pueden recomendar que coma vegetales y que eso es magnífico. Y entonces tú dices, ok, pero esos vegetales les pusieron pesticidas, les pusieron abonos, substancias químicas que nos estamos comiendo y nosotros no podemos meterlas mal. Tú vas, tú compras carne y de repente esa carne fue inyectada con alguna substancia y es algo que uno no controla. Hormonas para hacer crecer. Los pollos, ¿no? Los pollos, ¿no? Toda la producción de pollos. Entonces, hay que pensar en políticas públicas que prevean todo este escenario. Sí. Y que no impulsen la abundancia. Propicen. Ajá. Que sea un factor que se suma a los otros y un factor de riesgo que está provocando todo esto. Perdón, pero como nos damos cuenta, hay muchas cosas que decir acerca de este tema y creo que vamos a tener que invitarte nuevamente, Rosa María, porque hay más que decir. Les agradecemos a ti, por supuesto, y a ustedes la presencia, la participación y la preocupación por estos temas, porque la salud y la vida es algo que nos interesa a todos y a todas. Y bueno, yo soy Yvonne Velasco, este es su programa Voces Mujeres y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!